Bueno, para que repetir lo que viene de la reseña, si no la leían, pues, los ojos. No, pero, bueno, sí, me había hecho un video, se está repitiendo nomás un poquito, no, nada más, no por encima, o sea, así de datos académicos duros, o sea, Antonio es español, él hizo la carrera en física y la carrera en matemáticas al mismo tiempo, ¿a qué preguntas le hacen a él? Ya nada más sé que lo hizo, y hasta vi el título de toda la cosa, el doctorado en matemáticas, estuvo aquí en México un tiempo, estuve en Encimar, en San Luis Potosí, después de detreso en España, y se vino definitivamente a México a San Luis Potosí, entonces lo conozco bien, obviamente, somos muy poquitos matemáticos en San Luis, entonces, pues, es inevitable, sí, lo conozco bien, y me puse a apuntar cosas para platicarles, pero, o sea, no, la mayoría no se pueden platicar, creo que todavía hay estudiantes, no los he dado. Bueno, muchísimas gracias, ante todo por la invitación, no sé a quién se le ocurrió, pero no parece una buena idea, y muchísimas gracias también por la presentación de Gelasio, que también es muy exagerada, ¿no?, realmente, antes sí me lo puso así, cañón, ¿no?, ahora les tengo que divertir, les tengo que entretener, pero no se preocupen, ya tenemos incluso ahí un pequeño quizarrocito y lo voy a pasear así como en el box, y no sé, quizá eso les entretenga un poco. Voy a hablarles, el título de la plática, quise que fuera un poco representativo de lo que quiero hablar y de la manera en la que lo quiero hablar, quiero hablar un poquito de la relación entre matemáticas y física. La plática va completa y absolutamente orientada a estudiantes, o sea, no hay nada aquí, no voy a platicar nada de interés para especialistas, para profesores, para gente que está haciendo su doctorado y quiere probar un teorema chingón, o sea, nada. Lo que les voy a platicar es un poquito una etapa de la historia en la que la matemática y la física se interrelacionan de manera muy seria para que se les quite un poco también el miedo a la física, para que vean el origen de algunos de los conceptos que se estudian en la carrera y tratar de aderezarlo un poco con cotilleo y chismorreo, ¿no?, porque uno tiene la impresión de que todos estos nombres y todos estos tipos que aparecen por ahí eran una especie de semidioses, que lo son realmente, o lo eran, la mayoría ya han muerto, pero bueno, pues también tenían su parte humana, eran semidioses. A mí me interesa la parte del semi, la parte humana, ¿no? Y bueno, como ya saben eso de la teoría de los 20 minutos, que a los 20 minutos la gente pierde la atención, pues cada 20 minutos voy a ir contándoles chistes de tipo, de algo contenido erótico, así, porque es lo que funciona, ya saben, lo sexo, tal. Entonces, bueno, como protagonistas de estos elegí a Poisson y Dirac. Van a aparecer más, pero yo creo que los héroes de la historia son Poisson y Dirac. Ahora enseguida veremos por qué. Dirac es uno de mis matemáticos favoritos, a pesar de que muchos lo considerarían físicos, voy a tratar de explicarles por qué. Y entonces me voy a centrar mucho en cosas alrededor de Dirac, para ver por qué es mi matemático favorito. O sea, cuando uno piensa en la idea típica de un matemático, el matemático loco, el matemático distraído, el matemático jodón que está ahí siempre poniendo el puntito en la I, ¿no? Es que esto, no, así y tal y cual. Es Dirac. Dirac es el ejemplo de eso, ¿no? Entonces voy a tratar de convencerles de que es así. Bueno, entonces, lo que hay que saber de física, porque la plática es física, matemática, entonces, claro, la gente no viene, ¿no? A la una que hay un rollo de física, ah, pues no, vamos, vamos a ir al alzacate, nos tiramos ahí y tal, bien, pero realmente no hay mucho que saber de física. Todo lo que hay que saber de física para esta plática es la ecuación de Newton. Le pongo ahí de Newton-Euler porque Newton jamás escribió esta ecuación, esta ecuación la escribió Euler en su texto de mecánica donde explicaba la mecánica newtoniana y además tampoco apareció así la forma de masa por aceleración que es la que se ve siempre. Euler era un tipo muy sabio y entonces sabía que si la masa no era constante, lo que había que poner aquí era el producto de la masa por la velocidad y eso se le llama y eso se le llama el momento en física. Lo único que hay que saber es que la fuerza es la derivada del momento y en física para... Claro, estas cosas son muy antiguas y antiguamente los libros había que escribirlos con linotipia de esta ahí con madera con fierro y era muy costoso. Todos los discos inventaron esta notación del p punto la derivada respecto del tiempo con un punto para economizar. Le puse el asterisco porque no es verdad, obviamente hay que saber un poquito más de física pero luego en la tercera o cuarta slide les digo lo que hay que saber de cuántica. Tampoco mucho. Bueno, hay un tipo especial de sistemas que se llaman sistemas conservativos y el único chiste que tienen es que la fuerza, la parte de aquí de la izquierda, es la derivada de un potencial. Pero es la derivada espacial, o sea, respecto a las posiciones, ¿no? Aquí tenemos a la izquierda una derivada respecto a las posiciones y a la derecha una derivada respecto al tiempo. Eso es interesante. Por eso estos sistemas son especiales, sistemas conservativos. Esa función V se llama la función potencial y a partir de ella se puede definir la energía, la función de energía que también se le llama en física el Hamiltoniano que está definido así. Es el momento al cuadrado, fíjense que aquí el momento es un escalar, perdón, es una magnitud vectorial y aquí lo que aparece es el módulo del momento, ¿no? La norma del momento. Entonces, este es la norma al cuadrado partido por 2m más el potencial. Bueno, eso no es más que la energía en física. Y lo que es importante de esto es que las ecuaciones de Newton son equivalentes a esta cosa, a las derivadas parciales del Hamiltoniano. Esto es nada más aplicar la regla de la cadena, o sea, no tiene ningún chiste, pero es muy fácil ver esto. Es un ejercicio sencillo. ¿Qué tiene de importante esto? Bueno, pues que esto se escribe ahora como un sistema de ecuaciones de primer orden. Y un sistema de ecuaciones de primer orden se puede escribir como el flujo de un campo vectorial. Lo que estamos dando es, en un espacio, un espacio abstracto que tiene por coordenadas posiciones y momentos, estamos dando el vector tangente, es un campo vectorial. En cada punto del espacio xp yo doy ahí una flechita y la flechita tiene por componentes la derivada de la posición y la derivada de la velocidad. Entonces, cuando ustedes tienen una flechita en cada punto, pues pueden calcular las curvas integrales. Eso es una cosa de segundo de carrera, ¿no? De cálculo diferencial. Entonces, ahora calculan cuál es la curva que en cada punto tiene por derivada exactamente este vector. Y a esa curva son las trayectorias integrales, son las trayectorias del sistema. Es por donde se mueve el sistema físico. Entonces, bueno, la ecuación de Newton que todo el mundo conoce, Hamilton le da una interpretación geométrica. Entonces, en matemáticas realmente una cosa que actúa así, es una derivada. Una cosa que deriva funciones es una derivada. Y de hecho, lo podrían definir así, actúa así sobre polinomios y luego utilizan que los polinomios son densos, o sea, es un proceso de límite y funcionan. Y para adelante, tan tranquilo. ¿Sí? Entonces, ¿esta cosa funciona realmente como una derivación del producto de funciones? Pues eso es una derivada. Y ustedes recuerden, del curso de análisis en varias variables, que cuando tienen una derivada, cuando tienen una noción de derivada, pueden definir la derivada direccional en la dirección de un vector y eso les permite definir un campo vectorial en cada punto. Tenía ganas de hacer esto. Tenía ganas de hacer esto. Pero aquí está cómo define una cosa que es una derivada. La derivada usted la define así con su límite, ¿no? Esa es la definición habitual de derivada. Ahora recuerden otro teorema que decía que esta derivada direccional de f en la dirección de v la podía poner como el producto escalar de la diferencial de la diferencial de f en el vector v, ¿sí? La diferencial, perdón, de f en el punto p actuando sobre v. Y eso lo interpretaban como que en cada punto de rn tenían un vectorcito y que por aquí tenían el flujo, ¿no? Las curvas integrales de ese campo vectorial. Esto lo he puesto así porque seguro que todo el mundo lo recuerda de su curso de segundo año de carrera. Pero vean que cada vez que tienen un campo vectorial tiene una derivada. Cada vez que tienen una derivada tiene un campo vectorial. Y de hecho la diferencia diferencial así definimos los campos vectoriales. Son derivadas, derivaciones del ácido de las excepciones. ¿Vale? Bueno. Ahora con eso, con esas maravillosas propiedades y esto que nos lleva a un campo vectorial, lo que tenemos es algo muy potente en las manos. Ahora podemos estudiar esas ecuaciones con ese corchete. Cada vez que tengamos un corchete con esas propiedades, cada vez que tengamos un corchete con esas propiedades, vamos a poder hacer mecánica. Vamos a poder hacerlo en un contexto increíblemente amplio. Porque esto solo está definido por las propiedades algebraicas que tiene. Estas dos primeras propiedades dicen que es un álgebra de Lie. Y esta tercera propiedad es lo que le añade el que sea de Poisson. Pero si ustedes tienen un álgebra de Lie y se las ingenian un poco y le dan vueltas al asunto, quizá consigan sacar también esta propiedad. Y entonces pueden hacer mecánica. Y todos los teoremas que salen en mecánica los pueden usar en matemáticas. Eso es lo que hizo, por ejemplo, Kirillov cuando encontró una manera de escribir esto en las órbitas o adjuntas de la acción de un grupo de Lie en una variedad simpléctica, por ejemplo, en una variedad de Poisson. Son cosas de matemáticas avanzadas, de las que no quiero hablar, pero que permiten tomar las ideas de la física y aplicarlas a las matemáticas. Allá donde ustedes tengan una estructura algebraica con estas propiedades pueden hacer mecánica. Y no tienen que reinventar la rueda. Las propiedades que salen de la mecánica ya las pueden utilizar aquí. Y ahora sí, llegamos a Dirac. Debemos andar cerca de los 20 minutos si no he calculado mal. Entonces, es momento que les codillé un poquito de Dirac. ¿De acuerdo? Esta es una foto de Dirac joven y Dirac en su tiempo fue una luminaria. O sea, la gente le tenía un respeto tremendo y casi auténtica adoración a Dirac. La prueba es que incluso físicos de la otra parte del mundo, como por ejemplo en la extinta Unión Soviética, pues, copiaban la corriente de moda de Dirac. Este mono de aquí abajo no es cualquier cosa. Es Len Landau. Cualquiera que haya estudiado un poquito de física conoce los libros del Landau-Lisfit. Entonces, Landau tenía una cosa que era el mínimo teórico. La teorética es el mínimo. El mínimo teórico que él consideraba que debía saber una persona para llamarse físico. Y entonces, escribió lo que él consideraba que era el mínimo teórico. Son nueve tomos de un curso de física teórica que debe tener como unas 4.000 páginas. El curso de Landau-Lisfit. Es el mínimo teórico que él consideraba viable. Vean aquí que esto es una casualidad. De hecho, el viernes fui a la peluquera y le dije que me hiciera exactamente este peinado. Me miró y me dijo no manches. Te puedo tapar un poquito así arriba la calma pero no pidan mal. Pero de verdad lo intenté. No, no. La naturaleza no me lo permite. Bueno, un poco de Dirac. Miren, Dirac, de verdad, si tienen que pensar en un matemático, así con la imagen arquetípica de un matemático, ese era Dirac. En una plática que dio en una universidad de Estados Unidos, en Florida, pues acaba la plática, llega el turno de preguntas y alguien del público se levanta, se pone de pie, toma el micrófono y le dice no entiendo la derivación de la fórmula y cómo pasa de aquí a aquí. Y pues Dirac se queda mirando durante un minuto, dos minutos, tres minutos, completo silencio, una situación tensa. Y claro, el tipo que estaba todavía de pie con el micrófono lo mire y le dice profesor Dirac no va a contestar a mi pregunta. Y Dirac le contesta eso no es una pregunta, es una afirmación. No entiendo nada, pero no hay ninguna pregunta. ¿Entonces? Para él no había ningún problema. En otra ocasión estaba rumiendo en el corredor de Cambridge donde él daba clases y un joven matemático indio, Mera, este, Yaget Mera, luego se hizo muy famoso trabajando en cosas de álgebra, se sentó con él y trató de darle conversación, ¿no? Pero claro, era un tipo realmente taciturno y os cuento con las palabras, ¿no? No sabía que hablar con él, se siente y le dice, vaya, parece que hoy hay un día muy ventoso, ¿no? Y mucho viento afuera. Dirac no dice nada, sigue comiendo. El otro tipo, claro, así dice, joder, este hombre no... Acaba de comer, se levanta, va a la puerta del comedor, la abre, mira afuera, regresa, se sienta y le dice, sí. El tipo era así. Entonces, imagínense, ¿no? Tenía una teoría, tenía una teoría, claro, imagínense, o sea, esa manera de ser, era un nerd, el tipo, ¿no? Entonces, él a veces tenía un sentido de humor británico, muy ácido, y entonces, una vez, pues, se puso a hablar de mujeres, ¿no? No se lo tomen a mal, no se ofendan, no lo interpreten como algo machista, es nada más un comentario chusco, histórico, para animar un poco esto, ¿no? Porque caso es que Dirac tenía una teoría de que hay una distancia óptima en la cual una mujer se ve más atractiva. Su razonamiento era un argumento de continuidad, ¿no? Entonces, él decía, si la ves desde muy lejos, la chica no te va a parecer nada porque nada más vas a ver un bulto así en la distancia, ¿no? Si la ves muy de cerca, pues quizá veas imperfecciones en la piel, pues no sé, un poquito de pelusilla en la comisura de los labios, en fin, alguna cosilla ahí, algún detalle en la piel ya que no la hace tan atractiva, ¿no? Por un argumento de continuidad, en una distancia intermedia es donde más atractiva se ve. Y entonces su interrompidor, que era Fowler, un físico muy famoso también, le dijo, Dirac, ¿cuánto es lo más cerca que has estado en tu vida de una mujer? Y entonces, Dirac se sacó una mano del bolsillo porque era, y calculó, se tomó su tiempo, calculó e hizo con los brazos así. Y a pesar de eso, a pesar de que esa era su experiencia con las mujeres, a pesar de eso, consiguió casarse el tipo, ¿sabes? No solo era prodigioso con las matemáticas, o sea, era un prodigio en todos los aspectos. No solo eso, se casó con la hermana de Wigner. Eugene Wigner es uno de los físicos más importantes del siglo XX. cuando se habla de simetrías, la palabra que viene, o sea, el nombre que viene a la mente es Eugene Wigner. Él clasificó la simetría, clarificó el papel de las simetrías en física, vamos, un portento, ¿no? Wigner era húngaro y su hermana, como buena húngara, las húngaras tienen famas de ser mujeres extraordinariamente bellas, ¿no? Las eslavas, en general. Y la mujer de Wigner era realmente guapa. Por alguna razón extraña, Dirac le cayó bien y se casó con él. Todo el mundo conocía a la hermana de Wigner como la hermana de Wigner. Obvio, ¿no? En el mundo físico, un mundo machista y feo, la hermana de Wigner pues era la hermana de Wigner. Pero es que Dirac cuando la presentaba, la presentaba como la hermana de Wigner. Le llevaba una reflexión, hola, doctor Dirac, si sí tal tal, le presento a la hermana de Wigner. En so on, en so on, ¿no? O sea, el tipo de edad era un él. No entiendo. Claro, por eso hizo las cosas que hizo, ¿no? Vamos a ver lo que hizo Dirac. Son matrices infinitas. Con lo cual aquellos ya desconectados, ¿no? Dicen, puta, ¿para qué vinimos? Porque además, Hilbert, o sea, pues ya estaban los 60 y muchos, ¿no? Entonces, Born y Heisenberg tenían 25 años. Es de imaginarse, ¿no? Hilbert empieza y le dice, son matrices infinitas. Y a mí esto me sale cuando estudio problemas integrodiferenciales que vienen de alguna ecuación en derivadas parciales cuando le aplico las condiciones de contorno. Y entonces me quedo, ah, sí, sí, sí. Oye, qué bonita casa tienes. Y el té estaba buenísimo. Gracias, ya nos vamos a tener que ir. Y en el camión de vuelta, pues obvio, ¿no? Así con el código, de no, madre, te dije, cabrón. A Hilbert, a Hilbert, ¿sabes qué Hilbert? Te dije. Entonces, no hicieron ni caso, ¿no? O sea, no entendieron nada de lo que el tipo les decía. Ni siquiera sabían que era una matriz. La palabra les debía sonar rara, ¿no? Matriz, ¿qué es eso? No sé, no sé. Entonces regresaron y se trataron, se dedicaron a buscar otra cosa. Un poquito más tarde, un poquito más tarde, un par de años más tarde, Schrödinger encontró una función que satisface una ecuación en derivadas parciales, muy parecida a la ecuación del calor, y que cuando le aplicas condiciones de contorno, sale exactamente esto. Y entonces, pues, a Schrödinger le dieron el premio Nobel por eso. Encontró la famosa ecuación de Schrödinger por la función de ondas de Schrödinger. No pasa nada, porque estos también ganaron el premio Nobel, pero lo hicieron de otra manera. Y entonces, Hilbert, que todavía vivía cuando pasó esto, les chorreaba mucho, les decía, pentequillas. Como el papá de Feynman, ¿no? Si me hubieran hecho caso, les dije, y ustedes, pues, no entendieron, ¿no? Ellos no entendieron muy bien esto, pero Dirac sí. Dirac no solo entendió que aquí había algo no conmutativo, sino que además se dio cuenta de que eran matrices, pero no solo matrices, él pensó en matrices como operadores. Las matrices son una representación de un operador lineal cuando uno elige una base, ¿no? Él pensó más allá de eso. Pensó en los operadores. Y no solo eso, se dio cuenta de que aquí lo que estaba debajo era el corchete de Poisson. Y él lo cuenta, él lo cuenta en un artículo semi-biográfico y cuenta cómo esto se le ocurrió un sábado en la tarde, paseando. Y dijo, esto tiene algo que ver con los corchetes de Poisson. Pero no había Wikipedia, no había Internet en aquella época, no tenía nada y tuvo que esperar hasta el lunes para ir corriendo a la biblioteca a ver aquella cosa del paréntesis de Poisson que él recordaba vagamente. Entonces, el lunes a las 7 de la mañana estaba allí como un clavo en la biblioteca y a las 8 y media estaba escribiendo el artículo. A la 1 de la tarde llegó a la redacción de la revista de la Royal Society de física. Es impresionante, ¿no? Es ni 4 o algo así. 20 artículos por mes. En fin, ¿no? Venga, ¿qué hizo esto, no? Lo que les estoy diciendo, ¿no? Dirac buscó la manera de escribir estas ecuaciones de Heisenberg al estilo de Poisson. Entonces, fíjense, él empezó recordando. Los métodos de Dirac no son rigurosos. Entonces, aquí vamos a tratar de ponernos en pie, ¿no? Los métodos de Dirac eran increíblemente rigurosos. Lo que pasa es que no se tenían las matemáticas con las que interpretaron. Por ejemplo, la delta de Dirac que introdujo para tratar con problemas donde el potencial está localizado en un punto, no se pudo interpretar hasta que Sparff en el año 47 introdujo la teoría de distribuciones. Y cuando introdujo la teoría de distribuciones y lo formalizó todo, lo que le salió es lo que ya había hecho Dirac. Y que además no solo lo había hecho, sino que lo había utilizado para explicar el espectro de los átomos y todo lo que yo este, ¿no? O sea, Dirac lo que pasa es que estaba muy adelantado a su tiempo. Un portento como matemático. Un portento como matemático. Si leen el libro de Hardy, el de Apología de un Matemático, Hardy, ¿no? Teoría de Números, o sea, Hardy, que literalmente quiere decir durillo, ¿no? Un tipo duro de teoría de números y que además se llama Hardy. O sea, está tremendo, ¿no? Hardy, en su libro de Apología de un Matemático hay un párrafo donde dice los grandes matemáticos que ha dado la humanidad y pone entre paréntesis, entre los cuales incluyo a Maxwell, Einstein y Dirac. Entonces, joder, si Hardy lo decía, coño, es que, pues es verdad, ¿no? Entonces, no, no, no hay que decir, soy matemático, ¿no? Soy de álgebra, el análisis apesta. Soy de análisis, el álgebra apesta. Soy de geometría, bueno, soy de computólogo, todo apesta, ¿no? Así, todo, ¿no? No, no hay que hacer eso, no hay que hacer eso, no se cierre. Se pierde uno grandes cosas y hace eso, ¿no? Mire, la otra cosa que hizo Dirac fue, ya les dije que se dio cuenta de que la X clásica pasa al operador que actúa sobre funciones de algún espacio y lo multiplica por X. Y este P es un operador, por eso tiene ese gorrito encima, que actúa derivando. ¿Por qué aparece aquí una Y? Bueno, esa H es una constante, ¿no? Pero, ¿por qué aparece una Y? Es porque Dirac además dijo, ok, ahora que no operadores, ¿habrá alguna relación algebraica entre esos operadores igual que tenía el corchete de Poisson? Y sí la hay, claro que la hay, y Dirac lo encontró. Escribió, con estas reglas, escribió, ya tenía cuál era la correspondencia a otros operadores. Ahora le faltaba encontrar qué corresponde al corchete de Poisson. Y entonces escribió esto, clásicamente, con el corchete de Poisson, de dos maneras distintas sin suponer que el producto es computativo. Sin suponer que el producto es computativo. Y entonces llegó, desarrollando eso de dos maneras distintas y comparándolas, encontró que en el caso no computativo, este corchete había que reemplazarlo por esto. Donde es el conmutador de toda la vida de endomorfismos de un espacio vectorial pero dividido por una Y. Para hacerlo autoadjunto. Para que sus valores propios, los valores propios cuando pongan ahí dos operadores autoadjuntos que tienen valores propios reales, lo que salga también sea autoadjuntos y que tenga valores propios reales. ¿De acuerdo? Matrices simétricas, pues, piensen en matrices simétricas en dimensión finita. Muy bien. Este es el paper donde Dirac hace todas estas cosas. Entonces, no sé si aquí se aprecia, pero dice que en un artículo reciente Heisenberg ha creado una nueva teoría que sugiere que no es que las ecuaciones de la mecánica clásica estén de alguna manera mal. Todo lo contrario, es que las operaciones matemáticas a las cuales se las aplicamos requieren modificaciones. ¿Se dan cuenta de cómo pensaba Dirac? Las ecuaciones de la mecánica clásica están bien. Lo que pasa es que hay que modificar el contexto matemático donde se aplican. No lo vamos a aplicar a funciones de Rn que son conmutativas con el producto punto. Tenemos que irnos a otro lugar. Tenemos que irnos a operadores en un espacio que no son conmutativos. Y allí voy a introducir las operaciones y voy a un pons a sinorum favorito, ¿no? Y dice, a ver aquí cómo explica esto. ¡Ah, no! Repite, repite. ¡Ah, está mal! En una mecánica cuántica ustedes lo miran y se empieza. La mecánica cuántica requiere un cambio en nuestra manera de pensar. El punto cuántico ofrece un dato de la cuarta pata. ¡Mal! 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 La estructura formal de la mecánica cuántica es exactamente la misma que de la mecánica clásica. Entonces, empezar con ese rollo asustando de que ¡No! Esto es una cosa muy difícil y requiere otra manera de pensar y esto es otro... ¡Mal! ¿Por qué haces eso? Si la mano es verdad. Si además no es verdad. Dirac que sabía un chingo más que tú pero es que viene bien claro. O sea, viene bien claro. No es que las ecuaciones de la mecánica clásica están de ninguna manera mal. Es que las operaciones matemáticas con las que se aplican y el contexto requieren codificación. ¿Por qué vienes tú ahora a decir otra cosa? Pero, no sé, a alguien muy atrevido se le ocurrió y el libro se vendió bien y entonces cuando tú escribes tu libro en tu lengua autóctona y traduces el libro del tipo este pues lo copias a los pendejos. Y dirá que mientras tanto se revuelve en su tumba. Dirac escribía los artículos y según él ponía mucho tiempo para pensar cada palabra y que fuera en el lugar exacto donde tenía que ir. Entonces una vez este Sommerfeld con un alumno suyo le escribe a Dirac y le dice estamos leyendo tu artículo o quién sabe qué y no entendemos una palabra. Explícanos y papapapapa. Y Dirac le vuelve a mandar una copia del artículo. Y el Sommerfeld se lo cuenta luego en un congreso y le dice oye, no manches, ¿no? Y Dirac le dice no, o sea, en serio es que lo pensé muy bien y pues no encuentro otra manera de decirlo ni nada, así es. Entonces, sabiendo eso, sabiendo eso, ahí, recórtenlo, búsquenlo, aquí está todo el rollo y esta es la referencia, recórtenlo y pérenlo ahí en su habitación entre el póster del Che Guevara y el de Jim Morrison. O Ramón, ¿no? No hayan visto el póster de Don Ramón que es de Jim Morrison. Don Ramón y Don Dorsey. Era que sabía mucho, pero a pesar de lo mucho que sabía todo me lo sacaba. Un físico nórdico, el Ron E. Wall descubrió que aunque la estructura formal de la mecánica de Guasoy y la Dirac es la misma, no son equivalentes, él descubrió que esta expresión clásica como clásicamente computan los... Esto lo puedo poner como P al cuadrado por P o como P por P al cuadrado pero la mecánica cuántica no computan. No computan. Entonces, si esto lo desarrollan clásicamente sale esto pero en la versión cuántica en la versión cuántica sale esto y no es lo mismo. Miren, aquí hay un factor diferente de 3H al cuadrado. No son iguales. Son equivalentes pero no iguales. ¿De acuerdo? Todos los espacios vectoriales son equivalentes. Tienen la misma estructura pero no son iguales. Tienen un invariante que los distingue en la dimensión. ¿De acuerdo? Pero estructuralmente son lo mismo. Bueno, aquí pasa algo parecido. Hay una equivalencia formal ¿De acuerdo? Pero no son iguales. No es lo mismo. Entonces, el problema que se presenta es ah bueno, hay una correspondencia. Hay una manera que da Dirac para construir el sistema cuántico correspondiente al sistema clásico este. sustituimos este corchete por este computador. Sustituimos esta X por multiplicar por X y esta P La realidad es subió. Todos estos tipos se han desarrollado unas matemáticas chingoncísimas tratando de entender este problema. La realidad de las representaciones de grupos de Lie y de álgebra de Lie se ha visto muy empujada por los intentos de Costant de tratar el problema de la cuantización. El problema de las álgebras de Hobbes también se encontró un huequito aquí y sufrió una expansión tremenda porque este problema interesaba en física. Ha habido muchísimos intentos de atacar este problema ¿de acuerdo? Muchos pero ninguno ha funcionado. Por ejemplo esto que les describo de Constant Suryo-Stenberg que se llama cuantización geométrica ha tenido un éxito relativo. O sea hay sistemas que pueden cuantizar pero no todos. No todos. De hecho solo pueden cuantizar algunas clases de variedades simplécticas. Las variedades simplécticas son aquellas en las que hay un corchete de ecuasón no degenerado. Entonces las variedades simplécticas que no admiten polarizaciones por ejemplo o las variedades de ecuasón donde el corchete de ecuasón es degenerado esas no las podemos atacar con cuantización geométrica. ¿Y entonces qué hacemos? Esto estuvo así hasta el año 1997 en que aparece este tipo. Konsevich. Maxim Konsevich. Entonces puse Poisson y Dirac y en realidad te había dicho Poisson, Dirac y Konsevich. Pero es que el Konsevich está guapo parece un actor así de ¿no? Está guapo el tipo parece no sé mi mamá lo vio. No lo vio lo andaba ahí con la cosa este tal y dice ¡ay qué guapo este hombre! Pero a lo mejor es un matemático mamá dice ¡claro que no! ¡sí mamá! ¡sí mamá! ¡sí mamá! ¡sí mamá! Acuérdate que una vez le dije que el cantante de The Culp lo vio por ahí también y dijo ¡ah este sí está bonito! ¡a este toca así metal mamá! ¡no manches! Y dijo ¡no, no, claro que no! ¡no puede ser! Y le dije ¡sí mamá! ¡en serio! O sea según mi mamá este tipo podía ser actor de cine de alguna película francesa en blanco y negro y por eso acabé por su visión la foto en blanco y negro me pareció apropiado ¿no? Bueno Konsevich Konsevich provoque siempre que tengan un espacio con un corchete de poisson pueden construir un espacio con un corchete de Dirac Los que estudian análisis armónico estudian el teorema de Peter Bay Los que estudian teoría de álgebra de I estudian el truco unitario de Bay las cámaras de Bay Los que estudian física estudian la teoría de Bay Todas las pinches de Bay es este no sé un cochín un Bay extra Bay me refiero con W Bay, extras y Bay con W y con E o sea Bay la aparece en todas partes ¿no? Bay residían en Viena en los años 20 cuando allí estaba Schrödinger y Viena en los años 20 era Sodoma y Gomorra era Sodoma y Gomorra entonces Bay era el amante de la esposa de Schrödinger 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 bueno de una de las esposas de Schrödinger Schrödinger vivía con dos mujeres vivía con dos mujeres oficialmente pero luego en realidad los fines de semana se iba con otra que era pues 15 años más pequeña que él en una de las escapadas con esta noviecilla suya o teenager se fue a una cabaña por ahí en los Alpes y allí desarrolló la ecuación de Schrödinger y entonces él cuenta cuenta lo dice él que que esta idea de la ecuación de Schrödinger le vino en un éxtasis erótico imagínenselo ¿no? bueno estaba el tipo ahí trinchando y en medio se levanta y se va por el papel mientras tanto vai mientras tanto vai un señor en internet hay una foto de vai o sea es un señor bien traje corbata así todo bien con saco mientras tanto vai con su esposa no te preocupes Schrödinger está allí en la cabaña pero aquí aquí también hay tema pues eso no me lo borra en serio es una cosa tremenda cuando Schrödinger era viejito y estaba en Dublín en el Instituto de Estudios Avanzados le escribió a un colega y le dice ¿qué tal van las matemáticas? le dice ¿qué hay matemáticas enidad? dice Irlanda es maravillosa dice porque la mujer en sus anfadras iban en bicicleta es un viejillo rabo verde tenía ya 60 y muchos años ¿no? bueno Biden inventó una cuantización que es esta esta de aquí utilizando transformadas de junio entonces el concepto el resumiendo es no pierden de vista la física si merece la pena si hay cosas interesantes ahí si hay cosas que aprender si hay cosas que aprender y si hay cosas que les pueden ser útiles para realizar su tesis a lo mejor leer algún artículo igual haya una idea chingona el teorema que estaban buscando quién sabe o sea la matemática y la física si se pueden relacionar de hecho ahora que está muy de moda no solo se pueden relacionar se pueden pegar se pueden aparear como animales así como en la cafeca hasta todo él iba a poner un audio y va a la cosa esta ahí vamos a pegarlo como animales pero ¿alguna pregunta para José Antonio? ¿algo censuró? si tiene un poco de ¿pudo? a mí no me dijiste perdón voy a hacer un comentario estoy estoy completamente sordo de verdad mal me tienen que hablar muy alto voy a hacer un comentario yo creo que Schwellinger lo resolvió así porque cuando su director de tesis su director le dijo tienes que hacer algo relacionado con las ondas de De Brogui y le dijo esas porquerías yo no las hago y su jefe le dijo ¿sabes qué Schwellinger? ¿quieres que hacer esa 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 aplicar lo de De Brogui para ver qué encuentra eso lo plantea lo plantea Kakitza en un libro que bueno bueno eso es si va por ahí es un botiquín diferente Schwellinger se tituló en Viena y no encontró no encontró plaza Viena además de ser como Sodoma y Gomorra era también como México hoy en día y estaba muy cabrón de encontrar algo empezó a moverse empezó a moverse por ahí y encontró un lugar temporal en el EDH de Zurich donde luego estuvo Einstein entonces allí le pidieron que presentara un seminario sobre las ideas de De Brogui le dijeron Schwellinger que no estás haciendo nada porque anda por ahí de postdoc platícanos de las ideas de De Brogui y entonces Schwellinger dio un seminario y platicó de las ideas de De Brogui de la onda piloto y todo esto y entonces Peter Debye que era director del seminario le dijo todo esto básicamente son porque ¿cómo se puede hablar de ondas si no hay una ecuación de ondas? ¿cuál es la ecuación de ondas de este rollo de las ondas piloto? y entonces Rodinger dijo me piden que de un seminario y luego me echan aquí mierda encima porque no encontré lo que le gustaba se fue a su cubo se puso allí pim pam pim pam y a la semana siguiente dijo continuamos con el seminario la ecuación de onda que Debye este me pedía aquí les van y entonces estuvo presentando la ecuación de Rodinger fue Peter Debye el director del seminario el que le pidió que por favor por favor no diga así en buenos términos o congelas pero olvidamente de tu emoción yo para que yo para que se puedan ir a comer mejor les recomiendo sobre todo a los estudiantes que se acerquen con él como pueden ver no tienen así como que muchos prejuicios es decir entonces de verdad se acercan con él aprovechen pasa por aquí todavía ¿cómo te vas? mañana? bueno aprovechen que anda por acá se acerquen si tienen preguntas yo soy facilón entonces les damos su testimonio su regalo un aplauso de ropa es si se acerquen su regalo